Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com A propósito, a propósito, estas imágenes que ustedes van a ver Este es un establecimiento comercial que está ubicado en la principal arteria comunicial de este municipio En la avenida Duarte, se trata de City Communication, una empresa que se anuncia con nosotros Pero que desafortunadamente, en horas de la madrugada de este martes Parece que desconocidos penetraron por una de las ventanas de atrás Levantando los protectores y penetraron a este establecimiento comercial Miren por donde penetró o penetraron las personas que robaron anoche Hoy, en horas de la madrugada, en City Communication Hasta el momento desconocemos, nosotros los periodistas La cantidad de prendas o de dinero que sustrajeron de este establecimiento comercial Pero, en la mañana de hoy, se vio todo un aparataje de la policía nacional La policía científica haciendo el levantamiento del lugar Y, según una fuente de entero crédito, parece que ya tienen ubicado Por lo menos tienen ya la identidad de la persona que penetró a ese lugar Porque el establecimiento comercial cuenta con un sistema de vigilancia de cámaras Y parece que quedó grabada la imagen de la persona que penetró allí De mañana en adelante voy a dar más seguimiento a esta información Gracias a Denny Disla que nos suministró estas imágenes Pero ciertamente se vio allí frente a City Communication Que está en la avenida Duarte Frente a donde inicia la calle Ñícolora, entrada al barrio Duarte Pues allí se vio la policía haciendo las averiguaciones del lugar Y ojalá que den con el paradero con los responsables de los individuos Que se atrevieron a penetrar a este establecimiento comercial Y esto es una muestra de que no existe tal vigilancia No existe, pues estamos hablando en que este negocio está en la avenida Y generalmente la policía monta un dispositivo de seguridad En las principales arterias comerciales de los diferentes pueblos Pero aquí eso como que solamente se ha quedado en teoría Qué pena, qué pena, qué pena Ojalá y que esto sirva de motivación Para que las autoridades policiales del municipio soliciten Un reforzamiento en el personal de los agentes del orden público en Navarrete Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com